¡Hola, hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal va la semana? Espero que muy bien. Y ahorita corre a buscar tu botanita, tu cervecita, tu asiento, tu escoba para hacer el quehacer o lo que sea que hagas mientras escuchas los episodios porque hoy vamos a echar el chismecito bien a gusto. Como ya pudieron ver en el título del episodio, vamos a hablar de Hilda Kruger, una de las mujeres con más influencia durante la Segunda Guerra Mundial en México. Y tal vez se pregunten, Linda, ¿por qué dices que en México si Hilda Kruger suena como un nombre alemán? ¿Qué tenía que ver aquí o qué? Pues resulta que ella fue una espía alemana nazi que estaba muy bien conectada con la élite de la política mexicana del momento. Y es que cuando le diga con quién mantenía amistad, no, 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 se van a ir para atrás. Primero hablemos de cómo iniciaron las cosas. Pues Hilda Matilde Kruger Grossman se dio a conocer en México simplemente como Hilda Kruger, un nombre mucho más fácil de pronunciar. Nació el 9 de noviembre de 1912 en Estonia, Alemania, y aunque otras fuentes dicen que nació en Berlín, pero bueno, eso es lo de menos. Desde muy pequeña se sintió atraída por lo artístico y participó en varias obras de teatro de su escuela. Digamos que aquí es como comienza su carrera como actriz para después hacer pequeños papeles en el cine. Durante algunos años su carrera se mantuvo igual. Tenía de vez en cuando trabajo, pero no tenía papeles muy relevantes. Hasta que comenzó a trabajar en los estudios cinematográficos UFA que estaban ligados con el líder de la propaganda nazi. Es que recordemos que el partido nazi metía su propaganda en todos lados. Por lo cual Joseph Goebbels, que es tan conocido y odiado en el mundo porque tenía todo el control de la propaganda, pues también tenía mucha injerencia en todo lo que pasaba en el cine de Alemania. Hilda buscaba la manera de obtener papeles protagónicos y al mismo tiempo tenía un sentimiento de querer servir al movimiento nazi. Y usó todos sus conocimientos sobre la seducción para convertirse en amante de Joseph Goebbels. Y pues obviamente esto ya le trajo papeles protagónicos de películas de propaganda nazi y sobre todo una cercanía con Joseph que le permitía saber de primera mano todo lo que estaba políticamente pasando en Alemania. Toda esta información hacía que en ella existiera el sentimiento de servir a su país y se hiciera cada vez más grande. Era como lo que estaban aspirando todos los alemanes. Y voy a hacer esta anotación porque para este punto, hablando de años, allá por allá de 1940, para los nazis, o más bien para la mayoría de alemanes, todavía eran desconocidas las atrocidades que los nazis estaban realizando con los judíos. Y también creían que pues la guerra iba a ser ganada por ellos. Era algo como muy sencillo, se los pintaban muy bonito. Muchos alemanes llegaron a apoyar al régimen porque creían que era una forma de regresar la dignidad a Alemania. Sin embargo, no sabían lo que estaba pasando o más bien iba a pasar durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Regresando a Gilda, ella llevaba su romance con Joseph y su pequeña fama pues con naturalidad. Era algo sencillo, estaba feliz con su vida, tenía 26 años, ya tenía 16 películas con una trayectoria de apenas 5 años y se sentía cómoda. Pero un día, Goebbels solo le dijo, Y con esa sola frase, Gilda supo que su carrera como actriz en Alemania estaba muerta. ¿Quién era Magda? Pues Magda era la mismísima esposa de Joseph que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. Mientras Gilda lloraba por el fin de su carrera, Joseph le prometía nuevas oportunidades fuera del país. Decía que le iba a recomendar con sus conocidos en Europa y tal vez hasta Norteamérica. Y aunque Gilda creía en sus palabras, le desilusionaba saber que tendría que abandonar su amado país, ya ven que ella realmente quería hacer algo significativo por su patria, quería darle algo a donde había nacido. Al grado de que ella quería ser considerada como una heroína porque a ella le gustaba leer sobre otras heroínas en la historia y se comparaba con muchas mujeres que ella admiraba. Y recuerden que toda la propaganda del Tercer Reich estaba completamente enfocada a mujeres como ella. Altas, rubias, ojos azules, que cumplían todo este perfil, por lo cual ella se sentía más motivada con todo lo que veía a su alrededor. Cumpliendo con su palabra, Goebbels la envía a Europa, bueno, ya estaba en Europa, la manda a conocer otros países y le arregla pasar un tiempo en estos países para que ella siguiera con su carrera de actriz. Gilda, después de haber superado todo su dolor de dejar Alemania, se propone triunfar en cualquier lugar, arma su equipaje y arregla sus pendientes para dejar su amado país y comenzar una nueva vida. Y aquí otra versión media rara que dice que Gilda en realidad estaba casada con un judío a quienes entonces ya se les estaba comenzando a odiar y pues ella simplemente decide abandonarlo, pero no hay como otra fuente que pueda confirmar esto. Recuerden que los nazis llegaron a quemar muchos documentos donde se perdió información muy relevante y también este tipo de datos. La parada final de Gilda iba a ser en Estados Unidos, pero su primera parada fue en Londres para relacionarse con el idioma inglés. Algo que se tomó muy en serio ya que siempre cargaba su manual de idiomas y trataba de utilizarlo en toda ocasión. Obviamente como buen artista quería ponerse al último grito de la moda, porque eso era algo que caracterizaba muchísimo a Gilda. Siempre se vestía como una de las más grandes estrellas del cine y aunque en Londres ya se comenzaba a tener vestuarios austeros porque se preveía una guerra, Gilda se la pasaba siempre en los mejores almacenes. Una vez que logró mejorar su inglés se fue a Estados Unidos y todo eso estaba pasando por ahí de 1939 para que ubique en la línea del tiempo. La verdad es que el cambio y el contraste de Europa de Londres con Manhattan fue grandísimo para ella. Le gustaba sobre todo porque llegó en épocas navideñas y las decoraciones le parecían increíble. Pues obviamente no había quien la pudiera sacar de los famosos almacenes Macy que siempre llegaba y salía llena de bolsas grandísimas porque de verdad se la pasaba comprando ropa y además disfrutaba como en Nueva York había un ambiente de tranquilidad que ignoraba por completo el conflicto de Europa. Pero también no todo era shopping. Ella seguía dedicada a mejorar su inglés al mismo tiempo que visitaba las grandes salas del Museo Metropolitano. Les digo, a ella le gustaba mucho la historia. Y pasó algunas semanas en Nueva York. Volvió a irse, pero esta vez dentro de Estados Unidos se fue a Los Ángeles a principios de 1940. Y chequen nada más esto, porque ahí fue recibida por Fritz Waden Mann, el cónsul del Tercer Reich en San Francisco, quien fue hasta el aeropuerto por ella, porque pues ya se imaginarán que recibió órdenes muy específicas del ministro de propaganda para que Gilda fuera hospedada en un lujoso alojamiento y se le pagarán todos sus gastos. Gracias a este diplomático, Gilda fue presentada ante grandes círculos de Hollywood y se le dio apoyo para continuar su carrera en el cine. Y yo aquí me la imagino así caminando tipo por Los Ángeles, Julia Roberts en la película de Pretty Woman, caminando por las mejores calles de Los Ángeles con sus guantes blancos, sus manos llenas de bolsas de compras. Y bueno, la verdad es que se la estaba pasando muy bien. Tenía ahora una actitud muy positiva que estaba dispuesta a conquistar el mundo. Y fue gracias a Waden Mann y a una de sus muchas salidas para conocer la ciudad que Gilda conoció a Jem Paul Getty, un petrolero y uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y que al parecer Jem Paul quedó enamoradísimo de Gilda, que durante los días siguientes fueron vistos en los mejores y más distinguidos lugares de Los Ángeles. Y aunque su carrera como actriz no estaba avanzando, sus salidas con Jem Paul la hacían aparecer en varias revistas de moda, quienes la anunciaban como una mujer muy guapa y con varios pretendientes. Y así, poco a poco se iba haciendo de amigos importantes y ricos de Estados Unidos, con los que tenía muchas cosas en común. ¿Qué creen que tenía en común? Pues que todos apoyaban a Adolfo Hitler. A Gilda le encantaba estar con ellos por la simpatía que ellos tenían por el régimen de Hitler y lo bien que se hablaba de su patria. Fue durante este tiempo que aprendió a relacionarse con hombres de mucho poder y política, a refinar sus modales, a convertirse como en este personaje que todo mundo iba a amar y que obviamente todo esto le sirvió cuando estuvo en México. Y además había perfectamente cómo transmitir las opiniones de los empresarios sobre las funciones del gobierno y cómo estos percibían el conflicto en Europa. Ella prácticamente e indirectamente estaba logrando que estos empresarios continuaran enviando material estratégico a Alemania. Ella era como esta conexión. Además de que recuerden que Wiedermann era un diplomático alemán y hacía muy buen match o muy buena mancuerna con Gilda porque así ellos podían compartir datos decisivos a Berlín, ya que Gilda era quien obtenía el chismecito con sus modales, con su cara bonita, con esa simpatía y después Wiedermann, siendo un político diplomático, era el quien transmitía esta información a Berlín. En poco tiempo Gilda se estaba convirtiendo en una valiosa colaboradora para el Tercer Reich en Estados Unidos. Y bueno, pues Gilda la verdad estaba muy feliz porque si bien su carrera como actriz no estaba despegando de alguna forma como ella quería, pues te estaba ayudando a su país, que era lo que también anhelaba además de ser una actriz famosa. Ella quería servir a su país y eso lo estaba cumpliendo. Una de sus muchas fiestas, porque ella era la socialite acá en Los Ángeles, ella era súper conocida, popular, en esta época la habíamos considerado influencer, pero en una de sus fiestas logró escuchar que desde 1938 algunos empresarios americanos compraban grandes cantidades de petróleo a México para enviarlos a Alemania y que probablemente el presidente Lázaro Cárdenas cerraría los ductos a los alemanes ya que estaban por abandonar el poder y le preocupaba que el nuevo presidente fuera un poco más hostil. Y bueno, creo que es muy bien sabido que muchos empresarios, tanto alemanes como mexicanos, que ya hablaremos ahorita un poco más a fondo, pues apoyaron financieramente al partido nazi o daban propaganda alemana dentro de sus partidos, o dentro de sus países, perdón. Bueno, creo que eso no es un secreto, creo que ya todos sabemos que pasó en México y en varios países de Latinoamérica. Y bueno, ¿se acuerdan que hablamos de Jim Powell, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos? Pues Hilda no se conformó con él y con el pretexto de estar recargando información para su país fue amante de otro de los hombres más ricos de Estados Unidos, de nombre Jervon Hossang y bueno, también tenía muchos otros amantes, o sea, a ella no le faltaba nada. Para este punto el gobierno de Estados Unidos ya estaba al tanto de Hilda porque recuerden que el espionaje y el contraespionaje era el pan de cada día en la guerra y discretamente le ponían atención diaria a Hilda y la seguían de vez en cuando. Un año después de su llegada a Estados Unidos recibió una oferta de uno de los más prestigiados estudios cinematográficos de Hollywood aunque pues era un papel secundario pequeño, entendía que era el primer paso para avanzar dentro de su carrera como actriz. Al mismo tiempo de que su novio Jim Powell le proponía matrimonio, imagínense, ya tenía todo, ¿qué más quería? Estaba en un buen momento de su vida. Pues sí, no, estaba comprometida con uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Su carrera como actriz ya estaba comenzando a despegar, aunque fuera poquito a poquito y estaba cumpliendo el sueño de toda persona que va a Los Ángeles, que era eso y también tenía la oportunidad de apoyar de manera significativa a Alemania. O sea, ella estaba bien, pero sentía que podía dar más por su país que si le llegaba una oportunidad de hacer el doble de lo que ya estaba haciendo, la iba a tomar sin pensarlo. Y así fue. A los pocos días de su compromiso, Gilda recibió una carta de Josef Gómez donde en pocas palabras le decía que era un asunto de suma trascendencia para su patria y le pedía que se moviera de Estados Unidos a México. La misión parecía simple y era más o menos conseguir que México siguiera enviando petróleo a Alemania y aunque agentes y diplomáticos alemanes llevaban tiempo en México, no habían logrado algo tan grande como lo que ella ya había logrado en Estados Unidos. Y como les dije, a Gilda le parecía una buena opción. Gilda parecía mecha corta, o sea, nomás quería tantito para prenderse y decir que sí y encontró en esta propuesta la oportunidad perfecta que tanto había esperado. Aunque también creo que no se imaginó todo lo que podía pasar en México ya que no rompió con su compromiso, es más, le dijo que la esperara ya que tenía cosas que hacer en México, pero que regresando reanudaban el compromiso y la boda y así ella reanudaba su carrera como actriz. Les digo, en realidad no creo que pensara que la iba a pasar mucho tiempo en México. Yo creo que ella lo dijo, ah, un par de meses me regreso, cumplo mi misión, no pasa nada. Pero pobre y lusa, no fue así. En 1941, por la ciudad de Laredo, Gilda Kruger entraba a México. A Gilda le parecían muy curiosas las costumbres de México y reconocía que el cine mexicano era muchísimo mejor que el de Hollywood, ya que en Hollywood acostumbraban a tener siempre esos finales bonitos, rosas, y a ella no le gustaba, a ella le chocaba eso. Al igual que en Estados Unidos, en México fue recibida como si se tratara de una embajadora, ya que hasta un emisario de la Cancillería la fue a recoger en un lujoso Mercedes Benz con placas diplomáticas y fue hospedada en uno de los hoteles más lujosos del centro histórico. Gilda amaba la historia y quedó enamorada de México desde el primer momento que puso un pie en esta tierra. Y es que yo creo que ella se esperaba un México medio feíto, lo que se hablaba antes, ¿no? Pero recuerden que en esa época México se convirtió en algo más moderno, más bonito, hubo más inversión. Y eso, la verdad es que también el centro histórico es muy bonito de México, o sea, tiene su belleza. Y en esa época que se estaba transformando, pues a Gilda le gustó, le encantó. Es más, les parecía precioso. Pero eso sí, lo que más la trampó de México fue su historia, sobre todo el de las culturas prehispánicas, y quedó de verdad fascinada con el legado de grandes mujeres mexicanas, sobre todo con el de Malinche y Sor Juana Inés de la Cruz, que por cierto, de ella tenemos un episodio en este podcast. Al igual que en Estados Unidos, Gilda fue presentada a las élites políticas más importantes del momento, y claro que Gilda supo sacar provecho a todo lo que estuvo comprando desde Londres hasta Nueva York, y sacó sus mejores trapitos para impactar a todos estos hombres que obviamente la veían y caían a sus pies. Al lograr el objetivo de codearse con el gabinete de Manuel Ávila Camacho, muchos otros agentes alemanes comenzaron a apoyarla y le crearon un plan que incluía funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Cancillería y de la Secretaría de Gobernación, o sea, todo lo tenían muy bien calculado. Mediante fiestas y banquetes, Gilda logró acercarse a personajes como Ezequiel Padilla, el expresidente Emilio Sportes Gil, y el general Juan Andrea Almazán, que fue ex candidato a la presidencia de la República, y que todos ellos le tiraban el perro, y ella con mucho gusto lo recibía. Entre el gabinete de Ávila Camacho estaba Miguel Alemán Valdés, secretario de gobierno, o sea, era el segundo hombre con más poder en México después del presidente, y que va a ser clave en toda la historia de Gilda. Gilda rápidamente comenzó a pasearse por los mejores lugares de México, ella quería ser vista y aclamada, y con los personajes más reconocidos de la política mexicana, quienes pues no era ninguna sorpresa, que eran bien corruptos, y usaban sus puestos en el gobierno para hacer negocios personales y hacerse más ricos. Además de que recuerden que el cine mexicano estaba entrando, o más bien ya estaba en una de sus mejores épocas, y pues a esto a Gilda le atraía demasiado, o sea, ella sentía que estaba en el lugar correcto. Para la nueva perspectiva de Gilda, sus nuevos amigos adoraban a Hitler, que estaban encantados de colaborar con ellos. Alguno de sus primeros amantes, como Ramón Beteta, le llegó a confesar la gran simpatía que tenía Ávila Camacho por Hitler, y que no solamente era él, no solamente era el presidente, eran muchísimos funcionarios que pensaban igual al grado de que asistían al club hípico alemán para festejar las campañas militares de Alemania, pero que obviamente todo esto se mantenía en secreto para no ofender a los vecinos del norte, pues Estados Unidos. También supo que la iglesia católica, algunos partidos políticos y varios empresarios buscaban la manera de hacer negocios con empresarios alemanes. Ellos creían que Alemania iba a ganar la guerra y que eso les iba a beneficiar a ellos. Para este punto, Gilda ya tenía varios amantes que le pasaban información pequeña, pero obviamente ella iba por algo mucho más grande. Y fue así cuando la ilusión de sus pequeños amantes mexicanos se derrumbó, porque Miguel Alemán entró a la jugada, comenzó a investigar a Gilda y a cortejarla, y obviamente Gilda supo que si se ligaba a Miguel Alemán, pues iba a tener muy buenas piezas para sus planes, y rápidamente aceptó sus cortejos. Al poco tiempo de hacerse amantes, Miguel Alemán le comentó que estableciera su estancia legal en México y que él le pondría un departamento, y eso es algo que me gusta mencionarlo porque es una de las pruebas más grandes de la cercanía que llegó a tener Gilda y Miguel, porque cuando Gilda llenó su ficha de migración para establecerse legalmente en México con fecha del 3 de julio de 1941, ya ven que te piden como una persona de referencia, una referencia personal, alguien cercano, y ella pone al licenciado Miguel Alemán. Y bueno, este documento, hay una foto, se los voy a estar poniendo por Instagram para que chequen ese dato. Para Gilda convertirse en amante de Miguel Alemán fue lo mejor que le pudo haber pasado su carrera como espía y como actriz, ya que en la cama Alemán le confesaba todos los planes del gobierno con el Tercer Reich y las presiones que constantemente recibían de Estados Unidos. Además de que él aceptaba las opiniones de Gilda y sobre todo le prometía apoyo en su carrera en el cine mexicano. Y pues bueno, gracias a Miguel Alemán, Gilda se empezó a quedar en lujosos apartamentos, en el que más vivió fue los departamentos Washington, ubicados en la esquina de las calles Londres y Dinamarca, en la Ciudad de México. Si son de por ahí, vayan, dense una vuelta y me cuentan qué tal están ahorita esos departamentos, si es que siguen existiendo. Y bueno, todo esto hizo a que Gilda tuviera mayor intimidad con él y pudiera conseguir todo tipo de información que rápidamente comunicaba a sus superiores. Gracias a su compromiso con la causa, fue añadida en las reuniones privadas de los espías alemanes más importantes en México, donde se trataban temas súper importantes y secretos. Y sobre todo se daba a conocer los famosos microfilmes, que fue una herramienta nazi muy conocida y que los ayudó muchísimo. Prácticamente Gilda era la que más datos importantes aportaba para poder acordar las operaciones, ya que ella de verdad conocía todo de primera mano. Y entre las muchas personas que llegó a conocer por estas operaciones estaba Máximo Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho, que este también fue, ha sido muy criticado por la historia por apoyar al régimen nazi. Y otros empresarios como Axel Werner Green y hasta el actor estadounidense Errol Flynn. Durante este tiempo la guerra seguía avanzando en Europa. Acuérdense que pasaba mucho tiempo y todo lo que se estaba viviendo allá y en este punto se necesitaba de México. Sobre todo se necesitaba que los empresarios mexicanos estuvieran dispuestos a apoyar a los alemanes. Mientras Estados Unidos seguía presionando a México para que éste se declarara en una postura a favor de ellos. Era algo bastante complicado, pero pues la guerra seguía. Gilda comentaba en las reuniones que Miguel Alemán los apoyaba incondicionalmente y que estaba próximo a ser candidato a la presidencia de la república y que prácticamente tenía un gane asegurado. Él, siendo presidente, les daría todo el apoyo que ellos necesitaran. Ganándose los favores de Miguel Alemán, pues Gilda era imparable. O sea, vean con quién estaba. Ella le llegó a conseguir ferrocarriles nacionales que movieran mercancía de empresarios para Alemania. O sea, imagínense todo el poder que Gilda llegó a tener ahí. Como se podrán dar cuenta, la importancia que estaba tomando Gilda con los espías alemanes en México era tan grande que también ya se dedicaba a viajar. Pasó de ser mensajera a estar en la acción. Ella hizo muchos viajes durante este tiempo dentro de México recolectando a más gente para su causa y sobre todo visitó muchísimo mi hermoso Veracruz, donde la mercancía salía directo a Alemania, pues es uno de los puertos más importantes del país, y mercancía, me refiero, metales y mucha materia prima que servían para la guerra y que, bueno, en Europa esta guerra ya estaba agrandándose cada día más, se estaba poniendo peor. En alguna ocasión entre sus amigos alemanes llegó a salir el tema que se escuchaba por ahí que el gobierno alemán estaba torturando y ejecutando judíos, pero Gilda decidió no tomarlo en cuenta, o más bien como rumores del imperio británico para desprestigiar al tercer rey. Y es que sí, o sea, esto era algo que se debatía, es como de no, eso es chisme, ¿cómo te lo vas a creer? Muchos pensaban así, no sabían realmente lo que estaba pasando. Y sí, estaba muy mal que el gobierno y empresarios mexicanos tuvieran mucha corrupción para comercializar con Alemania y que hasta ese punto apoyaran a la guerra. Pero veamos esto, o sea, lo estábamos juzgando nosotros ahorita en el 2021 porque ya sabemos todo lo que pasó o al menos sabemos la mayoría de cosas, sabemos todo lo que se vino después, todos los crímenes de la humanidad. Pero en ese entonces eso no se sabía y muchos empresarios mexicanos estaban de acuerdo en apoyar a Alemania porque querían cambiar de socios comerciales. México y Estados Unidos siempre habían estado juntos y decían, pues bueno, vamos a abrirnos ahora con otros países. Yo creo que, como les digo, está súper mal toda la corrupción que llegaron a tener, pero tampoco lo veamos como de, ah, si ellos apoyaron completamente todo lo que hicieron los nazis, no, también tenían sus propios intereses. Regresando con Miguel Alemán, él acostumbraba a hacerle regalos muy caros a Gilda y ya se imaginarán, es que es que maldita corrupción en México, ya se imaginarán de dónde sacaba estos regalos. Pues los robaba de las bodegas de la Secretaría de Hacienda y de las múltiples acciones de corrupción que realizaba, porque pues para eso era bueno, porque si no son de México, han de saber que Miguel Alemán ha sido uno de los presidentes más corruptos en México y al que más amantes le conocieron. Era bien coqueto. Bueno, perdón, me exalté. Hasta este punto él todavía no era presidente. Imagínense, todo no era presidente y ya todo lo que hacía. Él seguía haciendo estos regalos para impresionar a Gilda y, bueno, Miguel Alemán, ya saben, el típico machito de querer presumirle a sus novias de todo lo que es capaz, pues cometía la indiscreción de que siempre le contaba a Gilda los movimientos y las opiniones del gobierno. O sea, Gilda tenía el chisme buenísimo de primera mano y en caliente. Le daba detalles sobre bases militares en San Diego, le transmitía mensajes, le decía que Berlín mandaba mensajes a través de fincas cafetaleras de Coatepec. O sea, era muy preciso y Gilda así todo se lo iba aprendiendo. Ella aprovechaba al máximo su relación y mientras Miguel Alemán creía que simplemente estaba presumiendo a sus amigos con Gilda, pues Gilda se memorizaba todo lo que pasaba y se lo contaba a sus amigos espías. Y es que les digo, la información que les daba Miguel Alemán era información que sólo el ejército mexicano podía saber, o sea, sólo altos mandos. Gente del gabinete de Avila Camacho a veces no sabía cosas que Gilda sí sabía. O sea, imagínense todo lo que llegó a pasar por ella. Y es que, amigos, la lista de todos los mexicanos apoyando directamente al régimen es grandísima. Había diplomáticos, trabajadores del gobierno, dueño de empresas que hasta el día de hoy tienen este renombre, son importantes y pues esto era, esto era lo que pasaba en México. Dentro de su red de espionaje, Gilda iba ocupando un lugar mucho más importante cada día. Pasó de ser la que pasaba los chismes, a las opiniones, a la que hacía las estrategias. O sea, imagínense lo que les comentaba hace rato. O sea, ya no era una más del montón de los espías. Ella dirigía las misiones. También se dice, y esto se dice porque no se ha podido probar muy bien, que en el Golfo de México se buscaba la manera de hacer llegar submarinos principalmente a Veracruz. Y que también muchos ferrocarriles nacionales llevaban cargamentos hasta Coatzacoalcos y que se buscaba la manera de que Tabasco también pudiera colaborar. O sea, todo esto estaba pasando enfrente de los mexicanos. Fueron muchos los marinos mercantes que llegaron a sospechar de estas extrañas situaciones, pero pues no pudieron hacer nada, porque como ya vimos, el gobierno mexicano era cómplice de todo esto, no iba a hacer nada. Y hasta este punto ya vimos que Gilda se estaba convirtiendo en una pieza clave para los espías alemanes en México y ella estaba encantada, ya que ese era su sueño, ser una heroína, ser la que hacía acciones históricas para su querida Alemania. Y también quería seguir su carrera de actriz, pero pues bueno, ya sus sueños eran otros y también se habrán dado cuenta de que su compromiso con este americano rico ya estaba más que muerto. O sea, ella tenía nueva vida en México. Todo parecía estar alineado para que Alemania triunfara, o al menos era la clase de noticias que recibía Gilda, ya que sabemos que los alemanes eran muy optimistas en esta guerra y en México las noticias llegaban muy mal. O sea, en México todas las noticias que llegaban sobre Alemania era que todo iba bien. Se decía que la Unión Soviética estaba dispuesta a rendirse con Alemania, que soldados del Ejército Rojo estaban desiertando para añadirse a las tropas alemanias, que se esperaba que Japón ingresara a la guerra y con esto la UR se rindiera ante los países del eje. O sea, todo era mucha información falsa. Pero que se celebraba en el club alemán México porque este tipo de noticias le hacían muy feliz a los empresarios que existían en el club. Ella veía estos triunfos y decía que también eran sus triunfos. Se sentía muy feliz con todo lo que estaba pasando. Todo iba bien aparentemente hasta que uno de sus amigos cercanos, un espía obviamente, le comentó de unas cartas que su esposa le había mandado diciendo todo lo contrario. Que realmente Alemania no estaba dando una en la guerra, no la estaban pasando bien, que se estaban descubriendo cada día más atrocidades contra la población. Y bueno, no fue un momento decisivo para Gilda de decir ya no quiero hacer esto, pero sí fue el momento en el que comenzó a cuestionar al régimen alemán y sobre todo a dudar de él. ¿Realmente está pasando lo que dicen o realmente debo de creerle a lo que el gobierno me está diciendo? Pero pese a todas sus dudas, ella siguió apoyando, obteniendo información de distintos funcionarios y convenciendo a Miguel Alemania, a sus amigos empresarios, de seguir apoyando la guerra de Alemania. Y ahora vamos a regresar a ese lado amante de la moda que tenía Gilda, porque ella podría estar trabajando en una red de espionaje grandísima nacional, pero eso sí, nunca se iba a olvidar de echarle un vistazo al periódico Excélsior para ver todos los vestidos de moda de Nueva York, de París, de Londres y sobre todo porque acuérdense que en ese entonces así se anunciaban las cosas. Había un catálogo de ropa que ofrecía un almacén nuevo que no sé si les suena el nombre de Liverpool, pues bueno, ella amaba ir a comprar ahí, era el lugar de moda. Y es que de verdad me da risa porque parece, parece una película, o sea, me imagino a ella en la mañana probándose ropa, checando maquillaje, perfumes, sombreros, guantes, zapatos, llevando durante todo el día una vida de lujos, siendo como una actriz, una estrella de Hollywood, pero por las tardes dedicada a conectar al apoyo de México-Alemania con los políticos más importantes del momento. Y bueno, también ella le dedicaba muchísimo tiempo a estudiar la cultura y la historia de México porque era algo que la tenían fascinada. La mente de Gilda, como la de muchos alemanes en esta guerra, era, pues ya les dije, ellos pensaban que era necesaria, que era para bien. Pero, así como ella, también muchos ya comenzaban a dudar de, ¿realmente es muy necesaria? Al poco tiempo se dieron los ataques de Pearl Harbor y Estados Unidos entra a la guerra, lo que le dio a entender a Gilda que este tema iba para largo, porque ella siempre dijo, ah, esto va a durar poquito, ya me lo ganamos, ya me lo ganamos, ya me lo ganamos, y de la nada, pum, se va para largo. Además de que también México cada vez estaba inclinando más a Estados Unidos y ya era algo de lo que se hablaba, México y Estados Unidos siempre van a estar juntos, México lo va a apoyar, México aquí, México y Estados Unidos, bla, bla, bla. Y eso ponía muy mal a los espías alemanes, porque así como existía el espionaje de alemanes en México, pues obviamente Estados Unidos estaba haciendo su chambita aquí, claro, como iban a dejar a su vecino de abajo desprevenidos a que llegara alguien más a robarle su amor. Había muchos espías americanos aquí en México tratando de tener un contraespionaje con los espías alemanes. Porque, no sé si recuerdan, pero después de Lázaro Cárdenas, México estaba en un periodo de estabilización económica muy grande con el cual estaba creciendo y se estaba volviendo pieza clave para los países desarrollados. A todas las dudas que ya le comenzaban a nacer a Gilda, se le sumó que un amigo cercano al Tercer Reich le comentó que Alemania no tenía la capacidad militar para pelear dos frentes contra tres potencias y que muchos espías que le habían jurado lealtad a Hitler ahora se rumoraba estaban planeando un complot contra él y que la URSS estaba más poderosa que nunca. También le dijo que Miguel Alemán ya estaba siendo presionado por Washington para que México dejara su neutralidad y se sumara a los aliados. O sea, todo estaba en su contra. Aunque esto era algo que Gilda ya sabía, ya que Miguel Alemán se lo había compartido y también le dijo que no faltaría mucho tiempo para que el presidente Ávila Camacho pudiera cumplir estas demandas y que los americanos también estaban presionando a la prensa porque ese también era un juego de propagandas y la prensa mexicana dejó de transmitir noticias favorables del Tercer Reich, así cualquier persona que sintiera simpatía con Alemania se iba a sentir ahora culpable por las nuevas noticias que estaban transmitiendo. Y como les digo, la influencia de los medios norteamericanos en México fue grandísima, comenzando porque en 1942 la mayoría de todo lo que pasaba en la televisión o en la radio estaba repleta de propaganda nacionalista. Se podían leer cosas como la suástica no prevalecerá contra la cruz. Porque si hay una manera de que quieres que tu mensaje llegue a los mexicanos, pues es por la religión. Y así fue como poco a poco Gilda supo que México ya no apoyaría a Alemania. Poco a poco los medios mexicanos se llenaron de noticias que favorecían a Estados Unidos y esto hizo que cambiara completamente la opinión pública y un cambio de perspectiva de lo que se tenía de Alemania. Y es que hasta las películas de los niños de Disney les hablaba sobre la unión latinoamericana con los aliados. O sea, ya México estaba inundado. Si hace dos, tres años pensaban que la guerra era ajena a ellos o que Alemania debía de ganar, para ellos ya era otra cosa completamente diferente. Incluso muchos mexicanos ya se estaban preparando para cuando se anunciara que se debía defender la patria contra los enemigos fascistas. Aquí es donde sale el dato ya muy conocido de que la asociación de charros ya se estaba preparando de manera destacada por si había que entrarle a los madrazos. Y sí, les digo, la simpatía que antes los mexicanos mostraban a Alemania se estaba derrumbando. Ya sabemos toda la influencia que puede generar los medios de comunicación y más en ese entonces que no había redes sociales como para que se tuvieran diferentes noticias o diferentes puntos de vista o diferentes fuentes. Pero bueno, esa ya es otra cosa. Poco a poco muchos mexicanos empresarios y funcionarios dejaron de apoyar a Alemania por miedo a ser llamados traidores, además de que espías americanos identificaban a la perfección todo lo que estaba pasando en México y sus alianzas pasadas con los alemanes, así que preferían ya no meter las manos al fuego por Alemania. Cada día le era más difícil a Gilda encontrar a alguien que siguiera apoyando la causa nazi, aunque por otro lado Gilda seguía recibiendo el apoyo de Miguel Alemán para su carrera como actriz, que por cierto ya se veían cada vez menos porque con todo esto de la guerra que entra a Estados Unidos, pues todo el gabinete de Ávila Camacho se llena de trabajo, tiene muchas negociaciones con los americanos, ya que acusaban que Miguel Alemán y Ávila Camacho estaban protegiendo a los nazis. Y bueno, ya Gilda con todo este panorama supo o se dio cuenta, la amiga se dio cuenta de que obviamente el estado mayor presidencial no iba a dejar de apoyar a Estados Unidos, le iba a seguir siendo fiel y que se fuera olvidando del apoyo que le darían a Alemania. No faltó mucho para que el presidente Ávila Camacho aprobara la detención de los alemanes que se encontraban en la lista negra de Estados Unidos. Y a pesar de que Ávila Camacho y Miguel Alemán y otros muchos empresarios y funcionarios de México seguían a favor del régimen nazi, pues no pudieron con la presión de Estados Unidos y mostraron sus posturas públicas a favor de ellos y rechazaron cualquier tipo de conexión con Alemania. Pues con todo esto Gilda ya sabía que el fin de su relación con Miguel Alemán estaba cerca, por lo cual le pidió un último favor y es que ella no quería regresar a Estados Unidos ni tampoco ser deportada a Alemania, ni mucho menos quería que la siguieran investigando como espía. Así que Miguel Alemán movió todo a su favor para que se borraran los archivos de Gilda y se descartara la idea de que ella podía ser parte de alguna red de espionaje. Aunque en alguna ocasión sí fue detenida para una breve investigación, pero enseguida la liberaron por órdenes de Alemán. Viendo esto como un nuevo inicio, Gilda decide dedicarse a prepararse para comenzar en el cine nacional, ahora un poco más tranquila, sin las preocupaciones ni las responsabilidades que había tenido en el pasado como espía. Mientras ella se dedicaba a su carrera, a visitar museos y a conocer más sobre la historia de México, muchos espías alemanes estaban siendo detenidos y enviados a Europa para ser juzgados. Pero pues a Gilda eso ya no le preocupaba. Al igual que su antiguo amante Joseph Goebbels, Miguel Alemán se mantuvo firme a su palabra de apoyarla, incluso si ya no era su amante. Pero sí le consiguió varias audiciones en los estudios aztecas. Y chequen esto porque aquí viene algo bien raro, esas cosas que pasan en la historia de coincidencias y dan risa. En una ocasión que salió a comer con Miguel Alemán, éste invitó a Ignacio de la Torre Fomento, que era un político y empresario mexicano, con la intención de que Gilda y él formalizaran una relación, se casaran, Gilda tuviera ya más seguridad en México, se sintieran protegidas, y bueno, Miguel Alemán los deja solo para que se conocieran. Y les voy a repetir el nombre. Ignacio de la Torre Fomento. ¿A qué les suena? ¿A qué les recuerda? Pues bueno, Nacho de la Torre era sobrino del yerno del expresidente Porfirio Díaz. Así es. Su tío era Ignacio de la Torre, mi esposo de Amada Díaz, la hija mayor de Porfirio Díaz, del cual escuchamos muchísimo por su escándalo en el baile de los 41. Y hasta la fecha, esa historia del baile de los 41 seguían persiguiendo al sobrino Ignacio. Ignacio fue un soldado de la legión extranjera francesa y se desarrolló como piloto aviador y combatió en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en México era todo un play ball, uno de los solteros más codiciados, vaya, o sea, un hombre que todos querían. Semanas después de la cita que les arregló Miguel Alemán, se anunciaba la boda de Nacho con la actriz alemana Hilda Kruger. Así de rápido se dio el amor. Pero pues bueno, este sueño de la Alemania nazi seguía destruyéndose. A Hilda ya no le preocupaba eso, ella estaba más preocupada por su boda y su nuevo y millonario esposo que le ayudaría a seguir disfrutando su carrera como actriz. Y nomás chequen este dato. El periódico Novedades anunció aquella boda como la boda del año y dedicó toda una nota contando cada detalle de la ceremonia y de los invitados. Obviamente llegaban a diario noticias de las barbaridades que los alemanes estaban cometiendo y como tal Hilda nunca llegó a decir que estaba arrepentida de haber sido parte del espionaje en México. Digo, tampoco es algo que diera a conocer así tan fácil, pero a través de sus estudios de la historia de México y de los reescritos o más bien ensayos que llegó a escribir dedicado a personajes de la historia, se puede notar un poco el arrepentimiento que tenía. Y digo un poco porque no me quiero atrever a decir que realmente estaba muy arrepentida, pero sí al menos ya estaba muy decepcionada de todo lo que hizo. Llegó incluso a comparar su vida con la de la Malinche, que además de una boda arreglada, también había servido a un bando que estaba haciendo sufrir a mucha gente. Hilda estaba tomando muy en serio sus estudios sobre la conquista de México porque era como su escape, así que solicitó permiso para asistir como alumna externa a las clases que impartían en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México con el destacado historiador Esmondo O'Horman. Y al tener tanto interés en la historia de México, comenzó una amistad con este historiador, pero sobre todo con su esposa Ida Rodríguez Frampolini. Y voy a ver un paréntesis para darles dos datos medios fuera de contexto. El primero es que Miguel Alemán es de un lugar llamado Sayula, Veracruz, que está pegada a la ciudad en la que yo crecí, o sea, había monumentos de Miguel Alemán por todos lados en la ciudad. Y de Ida Rodríguez Frampolini es que es una historiadora e investigadora del arte contemporáneo en México y que aquí en Veracruz, el Instituto de Cultura, me parece, le está dedicando una sala en su honor. Y bueno, ya era algo que quería compartirles. Cierro paréntesis y regreso a la vida de Gilda. Poco a poco la vida de Gilda se iba transformando. Además de sus clases en la Facultad de Filosofía, se la pasaba también en los estudios Churubusco, donde comenzó las filmaciones de su primera película, Casa de Mujeres, que también se conoció como la historia de Siete Pecadoras. Como ya les había comentado, a Gilda le gustaba muchísimo el cine mexicano porque no tenía esos típicos finales felices que se acostumbraban en Hollywood, porque las películas mexicanas eran un poco más profundas. Su debut en el cine nacional fue con el papel de La Mundial, una bella y rubia ex bailarina con acento extranjero que se había prostituido en los santos de París a comienzo del siglo XX. Y prácticamente se desarrolló en bailar de manera alegre y seductora, mientras sus compañeros de profesión la observaban y la aprobaban. Durante la grabación tuvo una amistad con la actriz española Amparo Morillo, a quien llegó a confesarle un poco de lo que había realizado anteriormente, pero era algo que realmente le apenaba muchísimo. Durante la filmación de la película, Ávila Camacho convoca con urgencia a su gabinete para declarar la guerra a las naciones del eje, a pesar de que todos ellos seguían teniendo cierta simpatía por Alemania. Todo esto para Gilda ya era un mundo muy lejano, ya era algo que no formaba parte de su vida y se dedicaba a grabar película tras película y seguía obsesionada con los estudios de la historia mexicana, sobre todo por grandes mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz. Los pocos momentos que tenía libre se las dedicaba para viajar en México con su esposo y sus amigos, sobre todo con Edmundo e Ida, quienes la introdujeron a un ambiente intelectual donde conoció a muchos escritores destacados de la época. Y bueno, Ida se convirtió en una de sus más grandes amigas, la más cercana, que la apoyaba con todo este proceso que ella sentía emocionalmente y sobre todo con sus investigaciones y revisaba todos sus escritos sobre historia. Y dicho sea de paso, Ida Rodríguez estaba estudiando en esos momentos una maestría en historia universal. Tan grande era la obsesión de Gilda con Sor Juana Inés de la Cruz y la Malinche que llegó a escribir el ensayo Mi vida en el espejo, el cual fue muy recibido por sus amigos académicos e intelectuales. Y yo creo que todo esto de escribir le hacía olvidar lo que había hecho en su pasado y a criticarse a sí misma porque ella ya no quiso saber nada de Alemania. Ella se olvidó de sus compañeros, de las personas con las que antes se la vivía. Dijo hasta aquí. Ella no volvió a tener ninguna participación. Sí estaba al pendiente de todo lo que pasaba en la guerra, que prácticamente era derrota tras derrota de Hitler, pero ella ya no volvió a participar. Algunas de las películas en las que participó Gilda tenemos la película Adulterio, que era un drama en el que tuvo un personaje más protagónico. Posteriormente participó en la comedia Bartolo toca la flauta, también conocida como el burro que toca la flauta. Y ese mismo año grabó la película El que murió de amor. Y quiero que dimensionemos esto porque la participación de Gilda en el cine, es algo grandísimo. No estamos hablando de cualquier momento de la historia del cine mexicano, estamos hablando de la mejor época que ha tenido el cine mexicano, de la época del oro. Imagínense participar en todo esto. Ella lo estaba logrando en México, estaba triunfando como siempre había querido como actriz. Mientras grababa la película El que murió de amor, las noticias se llenaban de información de que el ejército rojo ya estaba entrando a las afueras de Berlín, combatiendo contra prácticamente niños, que era lo que Hitler había podido formar como último ejército y que era lo que defendía la capital y prácticamente lo único que quedaba del efímero sueño del tercer rey que estaba a punto de terminar. Alemania estaba prácticamente destruida, muchos compatriotas que Gilda tenía, pues ya no creían en Hitler, ya nadie lo apoyaba. Una parte de Gilda estaba feliz de que ya todo estaba próximo a terminarse, pero también una parte de ella se sentía muy culpable porque sabía que ella había ayudado en muchas cosas. Todo esto la llevó a caer en una profunda depresión y su único medio de desahogo era la actuación. Lo que ya se venía a venir sucedió, al poco tiempo el tercer rey colapsó y gracias a la rendición de los alemanes ante los aliados y el suicidio de Hitler todo terminó. Yo sé que si nosotros pensamos en la segunda guerra mundial automáticamente lo relacionamos con los campos de concentración de judíos, pero esto fue algo que se conoció mucho después de la rendición. Poco a poco fueron saliendo a la luz estos datos. Así se hablaba que en Alemania pasaban cosas feas, pero no se sabía de qué magnitud estaban pasando toda esta situación que fueron poco a poco saliendo a la luz. En este punto ella estaba estrenando la película El que murió de amor, pero lejos de emocionarse se encontraba muy triste y no solamente por la derrota de su nación, sino por todo lo que les digo, esos pequeños detalles que iban saliendo y salían y la gente decía, ¿cómo es posible que Alemania haya hecho eso? Y para Hitler era, ¿cómo es posible que yo permití que eso pasara? Les digo, su amiga Ida era lo más cercano que tenía una familia, siempre trataba de reanimarla, planeaban viajes juntos con sus respectivos esposos, iban mucho a Nueva York, pero en Nueva York seguían los festejos del triunfo de los aliados y se celebraba el regreso de los soldados. El ambiente de optimismo de los americanos contagiaba a los mexicanos que decían, sí, que muera Alemania, ganamos. Imagínense para ella el escuchar todo esto, independientemente de todas las cosas que hizo, ahora estaba muy arrepentida y a cada rato veía ese recuerdo en todas las caras que conocía. Pues sí, Gilda debía de estar feliz porque ya no se podía seguir haciendo cosas en la Alemania nazi, pero pues bueno, la depresión seguía ahí, ese sentimiento, esa tristeza seguía presente. Aunque aparentemente su matrimonio con Ignacio iba muy bien, llegaron a celebrar su quinto aniversario, se hablaba de tener hijos, pero Gilda no era feliz. Gilda realmente estaba muy mal emocionalmente y lo podemos ver en uno de sus libros, ella llega a escribir esta frase que yo siento que define perfectamente lo que ella estaba pasando y dice, aborrecerlo a él y a lo que hice, pero sobre todo aborrecerme a mí por el tiempo que lo quise. Los libros que ella llegó a escribir fueron los rescates a su depresión, lo cual le permitió seguir trabajando en nuevas películas y al mismo tiempo seguía realizando viajes con Ida y con sus respectivos esposos. Un año más tarde, Gilda e Ida decidieron viajar solas a Nueva York durante una de sus cenas. Llegaron a conocer a un famoso empresario venezolano que rápidamente captó la atención de Gilda por sus conocimientos en historia y sobre Napoleón Buenaparte. Gilda quedó fascinadísima con él y a su regreso a México, Gilda reflexionó sobre todo lo que había transcurrido en su vida. Gilda ya era una mujer grande, ya tenía 40 años, bueno con grande me refiero a que ya había transcurrido muchísimo tiempo desde que había comenzado esta aventura de Estados Unidos, Londres, Inglaterra, todo lo que hizo y ya era una mujer que veía todo lo que había sucedido y se sentía muy avergonzada de lo que había hecho. Tuvo muchos sentimientos que atravesaron con ella, los alemanes seguían sacando y sacando más atrocidades y para este punto ella ya tenía más de 30 películas, había escrito tres libros donde transmitía sus ideas de destacadas mujeres y decide también poner fin a su matrimonio. Ella estaba agradecida con Ignacio de la Torre, pero no era un hombre que ella hubiera elegido enamorada. Deciden separarse, al cual solamente le agradeció su cariño y los buenos momentos que habían pasado. Se regresó a Nueva York, tuvo una discreta boda con Julio, el empresario venezolano, quien le regaló un departamento muy lujoso en Central Park, chica yo quisiese. Pero bueno, tampoco funcionaron las cosas en este matrimonio, un año después también se separan. Y es que Gilda no estaba bien emocionalmente, estaba mal, estaba destruida. Se sentía responsable de las acciones de Alemania y también quería ser parte de la reconstrucción. Ella sabía que Alemania estaba mal y que ahora tenía que sacarlo adelante y reparar los errores del pasado. Decide regresar a Europa y en 1958 intentó revivir su carrera en el cine con una comedia. La verdad es que le iba bien como actriz. Ella decide retomar su carrera en Alemania, pero justo cuando comienza a hacerlo, su depresión regresa porque se comienzan a hacer los juicios contra los crímenes de la guerra nazi y se dieron a conocer todos los horrores del genocidio. Esto hizo que su depresión creciera, que no pudiera ya hacer nada, que prefiriera quedarse quieta porque ella se seguía sintiendo parte de todo esto. Decidió regresar por un tiempo a su departamento en Central Park, pero el impacto mediático que estaban teniendo estos juicios a nivel mundial era tremendo, que hizo que mucha gente rechazara a los ciudadanos alemanes durante muchos años, lo cual hizo que se encerrara ella en sí misma y no se dejaba ver en público. Así, poco a poco fue envejeciendo y cada vez que escuchaba de México se llenaba de alegría al recordar los momentos que pasó aquí. Cuando se anunció que México sería sede para el mundial de fútbol, Gilda se alegró mucho de que México al fin se diera a conocer a nivel mundial, pero también al mismo tiempo recordaba que en esta nación había realizado sus mayores contribuciones para el tercer rey, lo cual le generaba muchos conflictos en sus sentimientos y se prometía nunca más regresar a México. Pero la melancolía fue más grande y decidió por última vez visitar lo que por mucho tiempo fue su hogar. Años después, por allá de los años 90, Gilda se reencontró con su amiga Ida Rodríguez en Nueva York, casi sintiendo que su vida estaba a punto de terminarse y se despidió de ella y de su pasado. Ida le volvió a recordar que debía de perdonarse a sí misma y así fue como Gilda regresó a Europa y no había un solo día en el cual no se atormentara de todo lo que había hecho. Escribió muchísimo, él escribiera su escape, escribió muchas memorias, muchos ensayos, muchos arrepentimientos hasta que en 1990 tuvo el descanso que tanto esperaba y murió en el olvido en el estado de Baviera. Y así es como terminamos esta larguísima historia de Gilda Kruger, la actriz y la espía alemana en México. Alguna vez es apodada como la matajaria alemana mexicana y que espero les guste y les emocionara tanto como a mí. Creo que es un personaje bastante polémico, con cosas malas, con cosas buenas que también nos ponen a reflexionar mucho cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, les recomiendo que estén al pendiente de nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, porque vamos a estar publicando fotos de Gilda en México. Algunas muy curiosas porque hasta con Cantinflas tuvo acercamientos. Y bueno, yo creo que ese ya es uno de los episodios más largos del podcast. Antes de despedirme les recomiendo el libro Gilda Kruger de Juan Alberto Cedillo, un escritor mexicano conocido por sus investigaciones sobre los nazis en México. Y bueno, de paso vean alguna de las películas que hizo Gilda en México. Son algo sencillas de encontrar en internet. Y espero les gustara este episodio. A mí la verdad me gusta mucho este tipo de situaciones porque nos hacen reflexionar y nos hacen darnos cuenta de que en la historia no todo es blanco o negro, sino es en escala de grises. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.